En el Foro 3 Remodelado, Foro 3, está una de las estrellas que... Bueno, hay muchos niños, pero yo... ¿Paco Manzanares? No, eso no. Yo estoy medio enamorada del pequeño Luca. Vamos a ver si ya anda por allá. Vamos a ver, vamos a ver si ya está. ¡Paco! ¡Pakiri! Ahí está. ¡Hola, Paco! Ahí está. ¿Sí nos oyes, no? ¿Qué pasó? Buen día. ¿Cómo andas? Ya los escuché. Bazooka, Yavidán y Arlen, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Fíjense que estamos en el estudio 3, en este lugar que ha sido parte de Adrenalina Extreme desde hace dos años, desde los dos años que hemos estado patinando aquí, y lo acaban de renovar, y el día de hoy lo vamos a estrenar, Semana del Niño, y adivinen a quién tenemos. Tenemos al señor Luca Barrena, ¿cómo estás, mi Luca? Muy bien, aquí. ¿Ya listo para darle? Sí, sí. Tenemos a Risto de la Rosa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido, hermanito. Igualmente. No, ve, ya está grande, además, ya nos visitó y está ya... ya está muy alto. Y tenemos además, encontraste en estatura al señor Evan, ¿cómo estás? Bien. ¿Desde dónde vienes? Desde Aguascalientes. Él vino desde Aguascalientes para estar con ustedes el día de hoy, y además, hoy es especial también porque las chavas nos visitan. ¿Cómo estás, Itzel? Bien, bien. ¿Bien? ¿Ya lista para darle? Sí. Ella es Itzel Granados, y todos ellos van a patinar para ustedes, vamos a tener una pequeña exhibición, y después los vamos a llevar al estudio. Y me gustaría... ya están calientitos, ¿no? ¿Están listos? Pues directo a las acciones, vamos a tener aquí un breve, ¿qué? Una exhibición en los escalones. Yo les voy a ir platicando, y pues vámonos tendidos, ¿no? Pues órale, vámonos, vámonos tendidos. Yo me quedo aquí con la cámara. Vamos a estar narrando las incidencias de esta pequeña exhibición. Ahí viene Evan. ¡Órale! Iniciando ahí ya con un Oli. Risto, están calentando. Acuérdense que siempre calientan con Oli los riders como para conectarse. Luca ya metiéndole tweak, metiéndole Oli bien nose boneado. Iniciando perfecto. Mejor que en un concurso, estos señores con mucha consistencia. Risto de la Rosa empezó por ahí de los 7, 8 años a patinar. De hecho van a ver ustedes ahí una entrevistilla que le hice cuando estaba muy morrito. Viene Evan. Evan tiene 8 años. ¡Ay! Ya intentando backside. Ok. Observen que viene bien equipado el señor Evan para minimizar los riesgos, ¿no? Y como siempre, ahí bien, frontside 180 de Luca Barrena. Que además, él no lo sabe, pero le vamos a cantar las mañanitas en el estudio. Porque ayer fue su cumpleaños. Ahí Itzel, ahí está calentando un nuevo truco. Viene Risto con un flip. ¡Venga, venga Risto! Échenme las porras allá en el estudio, por favor. Ahí el gran Evan. Con un Indie Grab. Bien. Indie Grab. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Ay! Se le fue al último Luca, que además está ya metiendo más al street. El gran Luca Barrena. Lo hemos visto rifando en transiciones mucho a Luca. Él es como más, digo, por la influencia del papá y todo, pues más como tendiente a la vieja escuela. Pero ya Luca se está metiendo durísimo a lo que son las transiciones. Viene el señor Evan. ¡Órale! ¿Qué iba a intentar 360 flip o qué? ¿360 flip? ¿Ya la brava? ¡Ajá! O sea... ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, chavos! ¡Venga, rífense! Ahí está casi planchado ese kick flip y por acá tenemos algunos fans también de los deportes de acción que vienen ahí con el gran Luca. Bien, bien, ahí un Frontside 180. Son seis escalones que son bastante respetables. Viene el señor Evan. ¡Vamos, Evan! Además se dejó ayer en el Fishbone. El buen Evan ya se aventó un buen dropping. Itzel ahí con el Frontside teniendo problemas con el Ole Frontside 180. Viene... ¡Ay! ¡Bájalo, bájalo! Ya se están acabando los intentos, chavos, para irnos allá con ustedes al estudio. Última echada, chavos. ¡Ay, ay, ay! Digo, son seis escalones, son bastante respetables. ¡Perfecto! Ahí del buen Evan. Bien, ahí bajado. ¡Kick flip! ¡Que lo baje, que lo baje! ¡Sí! ¡Ay! Ahí, Itzel, el Frontside 180. ¿Ya son todos? Vénganse para acá, jóvenes. Ah, estuvo emocionante, como si fuera una competencia de mejor truco. Eh... Júntense, júntense. Pues no, más bien... ¿Quién nos falta? ¡Luca! ¿Listos? Pues ahí está. Nos vamos tendidos. Aquí estoy. Eh... Yo la agarro. Aquí está. Ya, vámonos, ¿no? Júntense. Vámonos, nos vamos para el estudio ya con toda la banda. Al estudio. Ahí está el papá. ¡Vámonos! ¡Qué bonito! Pues ahí están, señores, los borros. Haciéndole. ¡Muy me toco el corriendo! Ahí vienen. ¡Gracias, Paco! Pues aquí estarán en el estudio para platicar un poco de cuál es su sueño para ayudar. ¿A dónde van? Además, lo que me gusta es que Paco les dice, no, pues unos olis de calentamiento ya tirando trucos, ¿no? Y me gusta que tiran la casa por la ventana. Y además, qué chido porque a la mayoría de ellos los hemos visto crecer. Y un gustazo tener a Itzel también, que es una chava que le da bien duro. ¡Qué bonito que una mujer ya esté dentro de las niñas rockstar! No, y además felicitar a toda la gente, gracias al presupuesto que le metió ahí al Foro 3, porque lo dejaron impecable para patinar. Está ahí un reconocimiento. ¡Dios, niños! Y el chabelo de Adrenaline Xtreme, Paco Manzanares. ¿Por qué me dices así? ¿Estás viendo que en las redes sociales dicen que soy el chabelo del skate? ¡Sí! ¿Es que eres el chabelo del skate? Le cayó. Y mira que no hay dicho nada en las redes sociales. Es semana del skate, es semana de niños Y además siempre en el Día del Niño Hay nuevos skaters en todo el país Y es un momento donde se tiene que promover el skate Y sí, sigo siendo un niño Y sigo patinando Y toda la vida además Y patino Mejor que unos papás Oigan, ¿qué les pareció nuestro super foro 3 niños? A ver Quedó mejor Es una pipiolita este señor Mira nada más ¿Cuántos años tienes amigo? Ocho años Es Evan, el señor Evan Evan, eres un rockstar Que además vino desde Aguascalientes para estar aquí con todos ustedes ¿Qué haces aquí si allá hay feria? Pero la feria es para niños No importa, métete ya a la feria Chamaco, ¿qué haces aquí? Qué malos consejos del bazooka Mejor sigan patinando Y cuéntenme algo Estás treinando tenis y toda la cosa O sea Bazuca ya le hubo rugido un hijo Huele a niño bazooka Huele a que bazooka quiere ser papá Es que mira nada más el look Mira nada más el look del chavo Mira nada más el look Voltecita papá Voltecita Gorrita suaj Mira nada más Tienes toda la onda Toda la actitud Y bueno, el rey de la actitud es Luca El rey de la actitud que es mi novio Pero él no sabe Ya trae moho y hongos en el pelo Pero por actitud para Mosé Es mi novio El rapado de este lado Mira nada más De hecho yo estaba pensando en copiarle el look a Luca Me iba a rapar a un lado Guau Luca, ¿qué hiciste? ¿Por qué te rapaste? Porque ya tiene 12 años Acaba de cumplir 12 años ayer, ¿no Luca? Y le vamos a cantar las mañanitas ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños a Luca! Y luego acá tú ya estás más grandecito, ¿no? Ya tienes peluches ¿Eres tú o no? Pues ahí lo ves 13, casi 14 Casi 14, casi 14 Pero todavía califica Lo que pasa es que Está por conocer a Manuela Si no es que ya la conoce, ¿no? ¡Ay no! Y la señorita ¿Cómo te llamas? Itzel Itzel, bienvenida aquí a Adrenalina Extreme Mira, a ella le dejaron la tabla Sin trox ni ruedas No viene aquí a... ¿De qué se trata? Se la chamaquean porque es la niña ¿Por qué te están bulleando? Dime tú Es que la rompió en el set Y entonces no le dio tiempo de cambiarla Y dijo, bueno, voy a salir con mi tabla Y aquí el chabelo El chabelo del skate, señoras y señores Buenas noches ¿Para qué más alares? Pues aquí traigo a estos chavos Que la verdad es un honor tenerlos aquí Sobre todo chavas Que no hemos presentado en Adrenalina Extreme Y que ya es momento de que las chavas se apliquen Y ahí tenemos a Itzel Que pues está lidereando ahí las competencias en chavas, ¿no? Estamos viendo ahí imágenes del señor Luca Barrena Que ya lo acabamos de presentar Él estaba compitiendo ahí en el Red Bull Deshuesadero Aquí en la Ciudad de México Con grandes resultados Llamando mucho la atención, como siempre, Luca Y pues bueno No, y algo histórico de eso es que se metió a la final, Luca De Deshuesadero Oye, Luca, ¿pero qué se siente crecer? Porque te hemos visto crecer desde el drenaje El Calderas, el Deshuesadero Y que todo el mundo te aplauda, ¿no? Porque sí, ahí se ve un progreso Pues se siente bastante bien Porque sientes todo tu esfuerzo Sientes los resultados Los resultados Sientes que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Sí Oye, Luca, ¿qué sientes tú De patinar enfrente de tanta gente Y con tanta presión ahí de repente? ¿Cómo te sientes? Pues no pienso en eso Pienso en patinar y divertirme La verdad es que te hemos visto en momentos grandes Y momentos malos O sea, te hemos visto llorar Llorar porque te has pegado Porque obviamente los trancazos duelen, señores No son fake, son de verdad Entonces te hemos visto ahí llorar Levantarte Porque dicen por ahí que el carácter de un hombre No se ve cuando se cae Sino cuando se levanta Eso Ahí están los packs de nuestro queridísimo Luca Me gusta la frase ¿Cómo es? Vámonos, Ricky Vámonos, Ricky Vámonos, Ricky Vámonos, Ricky Vámonos, tendidos, ¿no? 12 años, Luca Lleva tantos años Ni alcanzo a ver 6 años 6 años Empezó los 6 años, fíjate Es que pues eso soy el chabelo Además 6 años 6 años patinando, Luca Imagínate que tú Vas en primero de primaria Y estás empezando a patinar Además Algo que cabe mencionar Es que tiene 12 años Y ya está patrocinado por Vans O sea, es un rockstar Destructible también Tómenla niños de su primaria Tómenla Tómenla Y que aquí estamos viendo a Evan Que lo conocimos Pues más a fondo ahora En el Red Bull drenaje Oye, porque además Ya te das un rol bastante rápido, Evan Ahí está Ahí está patinando En el skatepark de Diarrea Ya en el skatepark Ya desapareció de Diarrea Y la verdad Ahí se formó Y ha estado patinando En todos los lugares que puede Yo creo que Le va a pisar los talones Muy pronto al gran Luca Viene con todo Viene patinando Torneos Patina en bowl Patina en street Y la gente se queda impresionada Muy recientemente Estuvo el domingo El sábado Estuvo en la exhibición Ahí con la gente de Element Y le dieron un reconocimiento A los del equipo Lo invitaron a compartir Con Naya Houston Y con toda esa banda Porque lo vieron chiquito Y aparte Empezó a los 3 años Lo bueno de estos niños Es que tienen unos papás Que los apoyan Sí, el chupapá de Luca Que yo a los 8, 9, 10 Le dijera a mi papá No, me tienes que llevar a Guadalajara Porque voy a competir En el mundial de canicas ¿Tú crees? Ven, la frase Mi papá Chela y vamos a ver el fútbol Por favor Checa La frase de Evan me gusta No corre Vuela Pero dila tú Pero dila tú Ni Ay, papá Tus hijos huelan Ahí estamos viendo A la representante femenil Itzel ¿Dónde estamos viendo? ¿Tú de dónde eres, Itzel? De aquí del DF De aquí del DF ¿Dónde patinas habitualmente? En Blackboard En Blackboard ¿Cómo empezaste a patinar? O sea, ¿en qué momento dijiste Quiero ser skater? Porque vi a un amigo Afuera de mi casa Patinando Y pues le dije a mi papá Que me comprara un tabla Y ya ¿Y te la compró y empezaste? ¿Y al principio fue difícil? No ¿Y no te dijo tu papá Ay, no, eso es de niños? No ¿No? ¿Cómo es la banda en el skate? ¿Acepta a las niñas O de repente las abren? Pues de repente ¿Sí? ¿De repente te dicen Dame una A Y un brete ¿Qué dicen? ¡Ábrete! No, fíjate Fíjate que Itzel anda Para todos lados solita Vino aquí al canal El día de hoy Desde allá Desde el norte de la ciudad Solita A sus casi 13 años No Llegaste solita Sí Se aventó Y dice que desde los 11 anda En camiones Y en todos lados ¿No? No Ahí tenemos los facts De Itzel Cumpliendo 13 años Dos años patinando A ver Itzel Tú me pusiste frase No A ver Lina ¿Qué frase favorita? ¿Tu frase favorita? Pues Échalo O así Échalo Échalo Échalos a pelea Échalos a corretearlos Me gusta que quiere conocer todo el mundo Y patinando se puede llegar a todo el mundo Exacto ¿Qué lugar te gustaría conocer? Así si Cuando salieras de México ¿Cuál sería el primer país que te gustaría conocer? Barcelona Barcelona España En España ¿Quieres ir a Barcelona a favor? Porque hay muchos spots Ahí hay unos spots buenísimos Hay muchos spots Ole Oye que aquí estamos viendo a Risto Que también empezaste bien chavito ¿no? Sí Ahí tuve oportunidad de entrevistarlo Cuando tenía 8 años Risto ahí con su papá Iba a salir a Ecuador A su papá Y la verdad es que le vi bastante corporalidad Bastante agilidad Como skater Y pues no sé No me equivoqué Ahorita ya es un gran patinador Y pues esperemos que Verlo pronto en competencias Y esto me gusta Al gran Risto de la Rosa Porque hemos visto ya muchos papás Al de Luca Al de Evan Al de Risto Que si no alcanzas a salir del boat Te jalan con la patineta Para que sigas patinando A mí me han jalado así Es un importante Ay sonó muy fuerte Es muy importante No O sea pero En drenaje creo que fue Me sacó Paco Manzanares Así Es que es una forma de salir Si no te quedas a vivir ahí en la rampa Sí Sí No Ahí están los facts Para que vean que el fútbol No está peleado con el skate Exactamente Ya entendiste Paco Manzanares Ya no voy a pelear el fútbol Ya si les gusta el fútbol Está bien Oye tu frase Exactamente Inméntatela Pero tiene Tiene el mejor patrocinador A sus papás Sus papás Los papás son el primer patrocinador De todos Los que patinamos Todos El mejor Sí Fíjate Y que por un saludo por ahí A los papás Y a las mamás Que soportan Que ver a sus hijos En rampas Y de repente caerse De repente los raspones Y todo eso Y también esto es mostrarle A todo nuestro público Que pueden empezar Los chavitos Desde muy jóvenes Digo Evan empezó a los 3 años Y que le pueden dar Un gran desarrollo No sé ustedes Cómo se sienten En cuanto a confianza Qué confianza les ha dado A ustedes Patinar desde chavitos No sé Contéstenme Mira Espérate Vamos a Con esto Vamos viendo Hablando de confianza Hablando de confianza Este chavito Que a los 2 años Ya está arriba de la patineta Ya es un rockstar Además a los 2 años Ya es un rockstar Y es La como Celebración de la semana del niño Ver justo lo que decía Paco Manzaner Es que No importa la edad que tengas Puedes empezar En una patineta Lo habías visto antes Luca Algo así Está bonito Tomó atención mundial Porque es considerado El patinador más joven Del planeta Y empezó a patinar A los 6 meses De edad 6 meses Antes de caminar Ya le habían Le habían dado su patineta Y recordemos que vino De una familia de skaters Una familia de skaters Una familia que todos Están en la patina Y pues cómo no Lo iban a subir tan chiquito Todavía trae payal Y nada más ¿Sabes? Algo que me gusta Y que quiero animar A todos los que están Que todos los que están aquí Evan, Luca, Risto Y Eitzel Todos tuvieron Videoparte Entonces no hay edad No hay motivo Para no grabarse Es muy importante Porque puedes ver Tu desarrollo Desde que vas empezando Errores Vas viendo qué corregir Y sobre todo Que tienes un registro histórico Que es muy importante Para cuando ya tienes Cierto nivel Lograr mostrarle a la gente De lo que se trata Eso Pues ahí está Kalei Este chavito De dos años Tom Kelly Ponle atención padres Ponle atención padres Porque no a esas Los pueden sacar De pobres Señores Vean a Naya Houston ¿A dónde ha llegado? Quiero agradecer A todos ustedes Que vinieran hoy En esta semana Del niño Adrenalina Extreme Este es su casa Pueden regresar Y vamos a estar siguiendo Sus carreras De aquí para el Real Digo Luca Ya llevamos Dos años siguiéndolo Bueno sí Mucha patineta Pero cómo van En la escuela A ver Bien Que así sigas No, no, es que Sabes que sí es Lo necesario Para los papás Es un incondicionante Buenas calificaciones Amor al skateboarding Con Luigi Gracias mis niños Esto fue Adrenalina Extreme Nos vemos el lunes Y el fin de semana Micho acá Al máximo No ¡Gracias!